Bueno, buenos días, vamos a quitarnos el cubrebocas. Bienvenido a Replicando los Mirones con mi amigo Arquími de Ríos. Y con Jorge Medina, el chairo mayor. Hoy le vamos a echar unos buenos trancas aquí a Arquími. Vamos a tocar los temas de la corte, de la adición de dos años más para el presidente de la corte. ¿Qué otro tema vamos a tocar? Sí, por supuesto, esos aparentes abusadores sexuales que siguen populando en morena, ya parece que les dio viruena. Y también, de igual forma, el banco de biométricos que está pidiendo que se recopieren a través de las empresas de telefonía celular. Pues estos van a ser los temas en Replicando los Mirones. Y hoy sí trajo cubrebocas nuevo aquí, mi pequehater mayor. Así que vamos a felicitarlo. Un abrazo por su cubrebocas nuevo. Replicando los Mirones. Muy bien, pues seguimos. Entonces, el primer tema es los dos años más de Saldívar como presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, vamos a dejar hablar aquí al pequehater mayor. Recordemos a Reyes de Oles con su frase célebre que hizo en la política que forma es fondo. Y yo creo que la forma es la que nos debe de preocupar. Primeramente, el presidente, en alusión a este artículo transitorio que mandó a la Cámara de Senadores y posteriormente a la Cámara de Diputados. Que ya fue aprobada, ya fue aprobada en la madurada del viernes. El argumento que da López Obrador para que tenga dos años más Saldívar es que es un hombre íntegro y que además es el único hombre que es capaz de hacer posible estos cambios en el Poder Judicial. Pero, o sea, no puede ser que un país dependa de un hombre. Eso es, va contra las instituciones, va contra la democracia y va simplemente contra el sentido común de cualquier persona. No, bueno, a ver, en la historia muchos países han dependido de un hombre. Winston Churchill en Inglaterra, Alemania con Hitler, Carlos Marx, perdón, Lenin en Rusia. Muchos hombres han hecho que se dependan de ellos en los países, eso no es problema. Pero aquí el tema es la extensión. Yo creo que finalmente Morena se está yendo a través de las instituciones. Sea como sea, es a través de las instituciones. Hoy en día, aunque a los pejejeter les duela, Morena tiene mayoría en las cámaras. O el viernes en la madrugada fue aprobado el hecho de que se extendiera en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se extendía dos años más la presidencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ya pasó por las cámaras. Ahora va, seguramente va a haber una lluvia de demandas, una lluvia de amparos. Pero finalmente le tocará, la controversia es que le va a tocar al mismo presidente y a la misma, a los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, les tocará deliberar o debatir este argumento. Pero finalmente es a través de las instituciones. Y si la Suprema Corte de Justicia decide que sí va, pues es a través de las instituciones. Las instituciones se están respetando y las instituciones se están tomando la decisión. Todo es a través de las instituciones. A ver, ¿qué pasará si al rato ese mismo argumento dicen que es necesario que se reelijan gobernadores, que se reelijan presidentes de la República, que se reelijan presidentes municipales, porque tiene que llevar a cabo la implementación de los cambios importantes que hay en este país? No, pero ya, a ver, a ver, a ver, a ver, es que no están informados aquí los PG haters, los presidentes municipales, los senadores, los diputados, ya se pueden reelegir porque lo hizo el PAN y lo hizo el PRI, la modificación, ya son reelegibles, ya pueden volver a estar dos periodos en su cargo, eso ya, de antaño, ahí perdiste toda la credibilidad ya. Ya los presidentes municipales, los senadores y los diputados se pueden reelegir. Los senadores no. Ah, los diputados, los diputados se pueden reelegir. Diputados y presidentes. Bueno, los senadores sí, los senadores claro que sí, a través de otro, tienen que dejar pasar un periodo, o cambiándose de circunscripción, ¿no? No, por eso, de senador puedes pasar a ser diputado y diputado otra vez a senador. Pero bueno, en la carrera... No, pero los diputados ya se pueden reelegir. Pero en la carrera legislativa... Y lo hizo el PRI y el PAN, no lo hizo Morena. Bueno, mi pregunta... Y pasó por la Suprema Corte de Justicia y la modificación. Aquí nada más me pregunto, y prometo, no, este, ni tan siquiera hacerte burla, nada más quiero que manejes un posicionamiento. Cuando llegue el momento, y a la Cámara de Diputados manden un transitorio, un transitorio, perdón, para que el presidente de la República se quede por dos o tres años más, para que acabe su proyecto, ¿estarías de acuerdo? Totalmente de acuerdo, si es a través de las instituciones. Sí, es a través de las instituciones. Y la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia dicen que sí. No me digas que decir más. Adelante. Son las instituciones, ¿no? Con eso... A ver, entonces, ¿por qué dime que no estuviste en contra cuando a los gobernadores, perdón, cuando a los presidentes municipales, cuando a los diputados se les avaló la reelección? ¿Por qué no estuviste en contra? Y eso fue a través del PRI y del PAN. ¿Por qué no estuviste en contra? Muy bien, señores. ¿Por qué no te manifestaste en contra? Por favor, sin hacer burla, sin hacer mella, simplemente el Chairo Mayor acaba de enseñar el cobre y es pro... Reelección. No, pro reelección y pro que los periodos se amplíen. No, por eso. Lo que sea. Pero somos iguales, o sea, somos iguales. Así como los peje haters y el PRI y el PAN estuvieron a favor de la reelección de diputados y los diputados municipales... Aquí, permíteme, permíteme un punto. Ya hay reelección. Permíteme un punto. Es una falacia, es realmente un sueño que no hay reelección. Pues si ustedes mismos ya lo aceptaron hace 12 años, ya... No, hace 6 años ya hay reelección, ¿no? A ver, permíteme. Ya hay reelección o no hay reelección. Ya hay reelección o no hay reelección. Sí, el presidente de los municipales y el diputado local. Se rompió el principio de no reelección, ¿no? Ahí. Ajá. Y después de una discusión. Pero tú estás de acuerdo que eso se expanda a otras áreas del gobierno. Ya estamos jugando en eso, ¿no? Ya estamos con las mismas reglas, ¿no? Entonces, se expanda la reelección, ¿no? No voy a decir más. Ya tomaste tu posicionamiento. Yo digo, este... Pero ustedes lo tomaron desde antes. No, pero... A ver, pero explícame entonces, ¿cómo está el asunto? En unas partes sí se puede reelección, en otras partes no. ¿Cómo está? O sea, como dice la ley, sí. O estás medio embarazado o no estás embarazado. A ver, ¿ya hay reelección o no hay reelección? A ver. Contéstame. ¿Hay reelección o no hay reelección? ¿Qué te explico? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿O cuáles serían las repercusiones que tú podrías ver? Si como, por ejemplo, se reelejiera el presidente de la república o tuviera la... O que, digamos, de acuerdo a las instituciones, no de acuerdo ahorita a la constitución, sino a las instituciones como la Cámara de Diputados, que va en contra de la constitución y le da este periodo extraordinario a San Luis, permíteme. Entonces, tú digamos que estás pro reelección. No, a ver, pero son dos cosas, son dos cosas, dos cosas. A ver. La primera es, ustedes van a valorar la reelección. No importa quién va a valorar la reelección. A ver. Segunda es, las consecuencias. Las consecuencias, claro que son una hegemonía de un solo grupo político. Claro, pero ustedes lo permitieron. Ustedes dieron pauta y te aseguro que la Suprema Corte de Justicia va a hacer referencia a eso que se autorizó hace seis años sobre la reelección de presidentes municipales y la reelección de diputados. Eso va a suceder. A ver, ya hay un mayor. Ya hay un precedente. No te estoy echando maromas para... No, no, no hay maromas, pues ustedes se la echaron primero. Yo te pedí un posicionamiento. Si estás tú a favor o no. No me importa saber los antecedentes porque estás de acuerdo. O sea, no le importa saber los antecedentes. Ellos cometen error, ellos te avientan a los arrancos y dicen no. Es que, permíteme, tú estás diciendo. A ver, yo te voy a pegar una cachetada porque tú me pegaste hace rato una cachetada y entonces es justo que yo te pegue una cachetada. Eso simplemente genera más violencia. A lo que yo me refiero. Pero si nosotros vamos a estar dispuestos a que haya reelecciones presidenciales en una institución como es la presidencia de la república, pues estás de acuerdo que estaríamos nosotros comentando un sistema autoritario. Permíteme. O no, no lo sé. Ahora, mi pregunta es, ¿estás tú de acuerdo en que el presidente de la república dentro de tres años se pueda reelegir? No, pero eso no es la discusión actual. La discusión es que se extiende a dos años más. Señor Jorge Medina, responda a mi pregunta. Por eso, ustedes ya dijeron que sí, yo comparto tu pensamiento. Ya dijeron que sí, pues sí que se reeleja. Porque ustedes mismos autorizaron esas leyes donde permiten reelegirse a los presidentes municipales y donde permiten reelegirse a los diputados. Pero usted lo pusieron en la mesa. No Morena. Sí o no. Morena no puso en la mesa eso. Ahora, realmente, mi PGG intermayor, eso no va a suceder. Te voy a decir qué está sucediendo. Te importa tu posicionamiento. Te voy a decir qué está sucediendo. O sea, tu posicionamiento puede estar de acuerdo si no. Yo te voy a decir, vámonos al punto. Estábamos debatiendo el punto de los dos años adicionales de la Corte. ¿No? Yo, en lo personal, creo que es un distractor. Finalmente pasó la aprobación por la Cámara de Diputados. Va a la Cámara de Senadores. La van a, se van a amparar. Va a haber una controversia de ley. Lo van a mandar a la Suprema Corte. Arriba ya declaró que lo va, ya declaró con el Ciro Dómez Leiva en la mañana, que él está de acuerdo en postergar dos años su reinado. No, pero vas a ver que los otros ministros, si son 11, son 11 ministros, los otros van a decir que no. Ojalá. Y eso va a pasar, pero por lo mientras están moviendo otras cosas. Ahora, para terminar, mi preocupación es que le ha externado ya de tiempo atrás, que precisamente necesitamos urgente una posición que realmente figure y que le ponga un alto en Morena, porque si Morena se está agandallando con el tema del control de todo el Consejo de la Judicatura. Eso es lo real. No, ahorita es esto de este juez, pero viene colocar un décimo segundo juez dentro de la sala de Suprema Corte de Justicia. Ahí viene la reforma. Ya lo mencionó Ricardo Morel. Andrés Manuel, con esta jugada va a colonizar el Poder Judicial. Claro, y eso lo tenemos que parar. Pero mientras no haya... ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo en que el presidente... Sí, no, no, yo no estoy de acuerdo. Pero mientras no haya una posición... Una posición real, una posición seria, que realmente los ciudadanos voten por ella y que tengan más diputados, pues va a seguirlo controlando Morena. ¿No? Está bien. Yo, lo único que quiero dejar en claro es que aquí este cabrón le sacó a los putazos y no se declaró abiertamente si está de acuerdo en que no se relija Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo en que se relija Andrés Manuel López Obrador. Así como ellos estuvieron de acuerdo en que se relijían los diputados y los senadores. Así que ya le puse una chingeta aquí a este peguehater. Muy bien, esto fue replicado a los mirones. Entonces, seguimos con el siguiente tema. Siguiente tema. Muy bien, el siguiente tema es la pandemia que hay en Morena de acosadores y violadores sexuales. Ya es un escándalo rotundo. Pero creo que en esta ocasión vamos a dejar de paso lo que ya está muy discutido de Félix Santiago Macedón y eso ya no lo vamos a platicar aquí. Platiquemos los dos temas calientitos y pongámonos en su gusto nivel. El caso de Monreal, el candidato a gobernador en Coahuila, en Zacatecas. Y otro caso, por supuesto, el de Benjamín Saúl Huerta, diputado federal por parte de Puebla y con este asunto de los niños de los 15 años. ¿Te parece bien que empecemos con lo de Monreal? Adelante tú. Pues sí, la verdad es que es una tristeza, pero pues no nada más es en Morena. O sea, he sabido, por ejemplo, ¿qué me dices? Es el del PRI, el que era presidente del PRI en la Ciudad de México. Su séquito de red de prostitución. Asqueroso, por supuesto. Asqueroso, repugnante. Así como los dos de Morena, ¿no? ¿Cómo? El del PRI traía como 20 escorts, ¿no? Aquí el de Morena, el diputado Morena, que intentó seducir y abusar de un niño de 15 años, es deleznable. Eso, la verdad es que ni deberíamos hablar de ellos porque es darles más fama. Esa persona es deleznable, repugnante. Pero es importante, te voy a quitar el argumento, y creo que lo argumentaste bien, el problema de los acosadores, abusadores sexuales y de todo ese tipo de fauna nociva que hay en la sociedad no es exclusiva de Morena. Estoy de acuerdo. Claro, ¿no? Ahorita, por lula, por lula. Claro, no, es época electoral. Porque como tiene el dinerito, pues. Sale el chayote, pero está bien, o sea, que lo sancionen. Primero hablemos de... Ya hizo gala de su fuero como diputado. Lo llevaron. Según la historia ahí, que lo llevaron. ¿Sabes mejor la historia? Porque es de Puebla. A ver, cuéntanoslo. A ver, primero quiero hablar de Monreal. Creo que Monreal... Ah, no, no, espérate. Tú empezaste con este, Saúl. No, no, no. A ver. No es de Monreal. Vamos a hablar de Monreal primero y luego pasamos a Saúl. Yo de Monreal lo que digo, para mí, es que ahí no hay acoso sexual. No hay un abuso hacia la señorita que está o señora que está ahí que me parece que es diputada. Lo que yo pienso es que hay una relación extramarital que tiene este candidato con esta persona y simplemente, pues a veces como cualquiera ha tenido en su pareja o con su esposa, pues tienes este toqueteo y lucuria que es un asunto entre parejas que es válido, que es un juego. A veces mucha gente que se le hace sano porque es consensuado, pues. Entonces yo creo que ahí no hay nada que perseguir. Yo creo que ahí simplemente es un asunto donde a lo mejor la víctima, entre comillas, pues es la esposa de este candidato que digamos que no, que le están poniendo el cuerno. Pero pues también no será la primera vez que cualquier político de cualquier este... Sí, lo triste es que le dediquen tanto tiempo en los medios. Para un asunto que tú mismo defines como consensuado, ¿no? Por supuesto. Consensado. O sea, está consensado, sabemos ya se plasmó que es el amante, el que pone el cuerno, la esposa y los hijos, ¿no? Sí, claro. Hay un delito que perseguir más que pues un asunto emocional y familiar y yo con todo respeto, pues que lo arreglen ellos, ¿no? Pues claro. No creo que debe ser ni tan siquiera de interés público. Exacto. Ahora, sí pasando a lo que sí se me hace, digamos, el diputado Huerta, pasemos ese tema, se ha estado defendiendo todos los medios de comunicación, ha tenido entrevistas incluso con varios de los periodistas más importantes de Puebla y donde da su versión de los hechos. El problema son dos cosas. Primero es, el hecho es contundente. Esta persona estaba en un hotel con un niño de 15 años que él mismo trasladó de Puebla hacia la Ciudad de México. Dos, que él mismo reconoció que era parte de su equipo. Primero, estás contratando a un menor para que trabaje en un trabajo que a lo mejor no es precisamente está en la edad de trabajar sin el respectivo permiso de los papás. Y dos, el niño gritó, el niño describió lo que le pasó. Y ahorita, digamos, el diputado Huerta está tratando de cambiar la versión a que todo fue un montaje, pues, para perjudicar, pero que no lo tocó ni nada. Ese tipo de personas dan asco, asco, o sea, ni deberíamos de hablar de él, wey, dan asco. Pero es político, o sea, estamos hablando del evento, o sea, de Morena. No, yo no voté por él, es de tu pueblo, de allá de Puebla. Ah, si van a elegir, porque tú votaste por la reelección. A ver, wey, trompaba la trompa. Ok, no comprar a la mamá del menor. Dígate, no, es que es una cosa deleznable, repugnante, da asco, ese tipo no debe de existir en las curules, de verdad. Qué bueno que ya no lo van a elegir, que le hagan este juicio político y que lo metan al tambor, cabrón. Bueno, ahí estamos de acuerdo, y no importa de qué partido sea, ¿estamos de acuerdo? Nada más estamos de acuerdo en que ustedes aceptaron la reelección y por eso le iba a ser electo. Sí, también, tú puedes hacer que si quieres buscar depredadores sexuales en Morena, abundan. Ay, como del PRI y del PAN. Del PRI y del PAN y de todos los partidos. Nadie te hablo de, ¿cómo se llama este? De los padres que apoyaban al PAN, ¿cómo se llama? Ese fue el nombre del culto este de... Ah, de los... Este, ay, ¿cómo se llama? Bien famoso, que también violaban niños. Después, sus padres... Ah, los estos... Legionarios de Cristo. Legionarios de Cristo. Hijos de su madre. Bueno, está bien. Segundo round ganado. No, qué pasó, estimado, qué pasó. Muy bien. Bueno, pues replicando los mirones con el tema del Padrón Nacional de Telefonía Móvil, es un tema ya viejito. Yo había escrito en mi columna escrita en Periódico Central, el 18 de marzo del 2018, precisamente sobre un banco de identidad digital. Y creo que el gobierno, por una parte, es necesario, o sea, ya es eventual, que se necesite un banco de identidad digital, pero creo que el gobierno lo hace mal, que sea a través de las empresas de telefonía celular. Bueno, yo siempre he dicho, si tú asignas una carrera del gobierno a una empresa, pues tiene que ir acompañada de los recursos humanos, de los recursos materiales y de los recursos financieros. Entonces, yo hasta donde sé, este programa suena... Este, podemos discutir los alcances o como sea, pues no tiene presupuesto. Lo que yo he visto que se está diluyendo el programa, que es ambicioso, porque incluía cara, iris del ojo, huella digital, voz, y aparentemente, pues nada más va a quedar en huella digital, porque pues simplemente no hay presupuesto. Dos, yo siempre digo que no debes tú, como gobierno, de entregarle estos trabajos a un tercero, por lo delicado que es, que es las telefonías. Finalmente, el argumento por parte del gobierno, esto es para la seguridad. Como si a ti te roban tu celular, por medio de estos biométricos, tú vas a poder recuperar tu número y hacer que el otro equipo, pues ya no sea nuevamente utilizado. Ahora, por ejemplo, el argumento, ahí yo estoy a favor de que se genere un banco de identidad digital. Estoy a favor, porque se usa ya en todas partes, ¿no? Si bien, este, no lo tiene concentrado todavía en algunos países el gobierno, pero sí lo tienen instituciones privadas. Sí hay bancos. De hecho, hay toda una disertación que se llama El camino hacia una personalidad digital soberana, lo pueden buscar en internet, que habla profundamente de este asunto que se necesita. Pero por el otro lado, yo estoy en contra del mecanismo que está usando el gobierno. ¿Por qué? Porque usa el argumento de que es para combatir los índices delictivos a través de telefonía, ¿no? Tenemos 122 millones de líneas celulares. Somos 130 millones de habitantes. O sea, hay un rango, más o menos, de 8 millones de personas que no tienen una línea celular, o en teoría, ¿no? Esas 8 millones les pueden falsificar, duplicar, ¿no? Este, copiar su identidad digital. Y decirles, pues, ¿cuánta gente no le pueden decir, oye, pon tu iris, pon tu huella, pon tu voz? Entonces, realmente el delincuente no va a poner sus datos biométricos ahí, ¿verdad? En la línea donde está delinquiendo. Y segundo punto en contra, es que le da a las telefonías celulares y al Instituto Federal de Telecomunicaciones la tarea de ir captando todos estos datos biométricos. Creo que por ahí no va. Las telefonías celulares lo que van a hacer es inmediatamente al tener esos datos, cada uno va a tener esos datos y las va a empezar a comercializar, ¿no? De hecho, lo que yo te digo, bueno, pues, ¿cuántas personas en este país no le han entregado a Samsung, a Apple? Pues ya esos biométricos, con la cara, el iris, este. Finalmente, yo creo que es algo que ya está pasando en la realidad. Es importante regularlo. Yo creo que otra vez el gobierno se está equivocando en la forma. Tendrían ahí que rectificar. Y dos, muy importante, es exactamente debe de establecerse en la ley cómo y para qué se van a ocupar. Porque esto es como siempre. Esta información es una navaja de dos filos. Si esta información está en las manos de los delincuentes o personas que quieran perjudicar, el perjuicio que pueden hacernos va a ser mayor a como estamos ahorita. Claro. Y aquí en el país tenemos la experiencia que el gobierno es pésimo, y me refiero al gobierno actual y a los pasados, es pésimo manejando la delincuencia. Sí. De hecho, ya hay una ponencia, porque he escuchado a algunas personas que estaban hablando sobre el tema. Por ejemplo, replicando a John Ackerman, que salió el día jueves en la noche hablando sobre el tema, creo que es erróneo el hecho de que diga que solo los países autoritarios y dictatoriales tienen estos sistemas. No es cierto. Ya hay toda una tesis, como les decía, del camino para la soberanía, la personalidad soberana de la identidad digital, y está precisamente un banco de identidad digital ya instalado en Europa. Entonces ya hay todo un contexto, no nada más ahorita que se le ocurrió al PEG, ya hay todo un contexto, y estoy de acuerdo, porque como tú dices, ya lo usamos, y si no, cada quien va a tener el uso de sus propios elementos digitales, como Samsung, Apple, Huawei, todas las empresas. Las principales empresas que están recopilando esta información son las empresas de telefonía celular, ¿no? Lo que yo creo es que está bien, la idea está bien, pero el gobierno lo está haciendo de una forma errónea. Creo que tiene que haber un consenso de que sea una autoridad tipo el INE, que no pase a través de nadie más, que sea como el INE, donde se almacenen los datos de tu identidad digital, ¿no? Además el INE ha tenido experiencia, y de alguna forma en muchos momentos uno le ha demostrado a los ciudadanos y este país que tiene la capacidad intelectual y sobre todo ética para manejar ese tipo de datos. Inclusive el IFAI, ¿no? El IFAI, ¿no? Si no quieren que sea el INE, que sea el IFAI. Pero yo creo que el mejor, porque puede cruzar con más datos, entre que serlo y darle mejor información al país, es el INE. Claro, porque ahora, por ejemplo, ¿cómo metes tus biométricos, no? Ya desde tu computadora... Ya digo, el INEGI, perdón. El INEGI puede ser... El INEGI. O sea, puede ser los tres, ¿no? El INEGI, el INE o el INAI, ¿no? O sea, el INE no, porque como ahí se los pueden entregar a los políticos... Pero ya te piden, por ejemplo, el INE y el SAT ya tienen tus huellas. Sí, claro, ya tienen biométricos desde hace 40 años. Mucho tiempo. Este, ahorita lo novedoso es tu cara, tu iris, tu voz. Por ejemplo, en Bancomer o muchos bancos vas y pones tu huella digital. O sea, ya nos ocupamos. Ya con Bancomer, Banamex, este... Hay que empezarlos a regular. Correcto. De hecho, muchas... Acuérdense que incluso en muchas empresas llegas, pones tu huellita y pasas. Sí. Y eso hay una base de datos donde está tu información biométrica. O sea, ya existe, regulémoslo, pero yo creo que como lo están haciendo está mal. Ya esperemos que sigan hablando los especialistas para que en una próxima entrega les podamos dar más contexto del tema. Correcto. Muy bien, pues esto fue Replicando los Mirones con mi amigo Arquímedes Ríos. Y aquí estamos con el chairo reeleccionista Jorge Medina. Ya le apliqué su vacunita hoy para que se le quite lo... Este es este... Fifi de Closet porque... Mire, yo nomás digo las... Cuando yo lo conocí éramos izquierdosos. Va a pedir disculpas por... A ver, yo no les quiero preguntar. ¿Por quién votaste en las elecciones pasadas para presidente? El voto. Muy bien. Muy bien. Estoy Replicando los Mirones. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cubre bocas. Vámonos a desayudar. Tengo un chingo de hambre, pero... ¿Quién anda bien? Tengo un chingo de hambre. 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 Gracias por ver el video